Hola amigos, hoy jueves toca revisión de agenda, toca ver qué eventos de radiocontrol tenemos para este próximo fin de semana. Tenemos un evento en nuestra agenda, lo que pasa es que os voy a comentar también información sobre otro macroevento que se va a producir este fin de semana. En primer lugar, vamos a ello, este domingo tenemos en el Indoor Workaria, en la pista indoor que hay en Cabrera de Mar, tenemos carrera de los chasis M, la quinta carrera del campeonato social que llevan ellos de chasis tipo M Tamilla, los coches 1-10 más cortitos, y también van a disputar prueba la categoría Supastox, estos coches a escala 1-12 que reproducen turismos, no son barquetas. La inscripción sigue abierta, si vais a acudir a esa prueba lo mejor es que os inscribáis para que ellos os tengan en cuenta, y tenéis que estar el domingo a partir de las 8 de la mañana en la pista para que puedan ya empezar a organizar las mangas, etc. Esto por un lado es el evento que tenemos este fin de semana. También a lo largo del fin de semana, y esto va a empezar el viernes, tenemos la última prueba del campeonato SNS, 1-10 Touring, categoría modificado o Open, categoría Stock, y también Fórmula 1, la categoría esta que nos gusta tanto porque es de iniciación. La última prueba de este campeonato, sabéis que han sido cuatro carreras, la primera en Barcelona, la segunda en Vila Real, la tercera en Madrid, y esta cuarta y última prueba se va a disputar en Baracaldo. Vamos a estar nosotros con Caopropo, me he traído dos cosas que me voy a llevar seguro, por un lado me voy a llevar la emisora de Caopo porque ya os informo que Caopropo va a estar presente en la carrera, mostrando los productos, todos los que queráis conocer las emisoras de Caopo, todos los que queráis probar servos, receptores, o queráis información, pues podéis pasaros por el circuito y los veréis en primera mano. Igualmente también me voy a llevar un bote de Plastidip porque según nos indican, parece ser que o bien el sábado o el domingo, o el sábado y el domingo puede ser que llueva, y pues dependerá de la cantidad de lluvia que la carrera se realice o no, pero en principio si llueve poco o la pista está mojada, pues el Plastidip puede ser una muy buena opción para impermeabilizar, ya sabéis, todo lo que son receptores o elementos electrónicos del coche. Nada más, si tenéis cualquier duda, pues contactadnos, si tenéis alguna pregunta o sugerencia, pues nos la hacéis llegar en los comentarios de este mismo vídeo, podéis también suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis, compartid esta noticia en vuestras redes sociales y dadle al me gusta si os ha gustado esta agenda. Nos vemos en siguientes minutos.